Como todavía es tan largo y es claro, entonces estoy tratando de darle el movimiento a como viene, sin prestarle mucha atención a los brillos, porque no tiene tanto brillo. La plantilla es muy importante a la hora de hacer este trabajo, muchas veces si el ojo queda mal, ya no se parece, ya hay mucha persona, y si el ojo queda mal, probablemente no lo haré , que no se parece, ya hay mucha si la santa mal, probablemente no se parece, ya hay mucha ni siquiera la santa mal, probablemente no lo haré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.